Te tengo que reclamar algo Una vez más, Pedro Sola ha desatado la polémica con sus comentarios afilados en Ventaneando, y esta vez fue la joven cantante Lucerito Mijares quien lo enfrentó por criticar su atuendo durante su actuación junto a Yuri en el Auditorio Nacional, y el conductor no sabía dónde meter su cabeza. Te tengo que reclamar algo, comenzó Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Pedrito Sola intervino para explicar por qué había cuestionado su elección de vestuario para el gran escenario del Auditorio Nacional. Te subes al Auditorio Nacional con 10.000 personas viéndote, con Yuri, que iba, bueno, nada más le faltaba un molcajete en la cabeza. Comentó Pedro. Lucerito aprovechó este comentario sobre el deslumbrante look amarillo que lucía la cantante veracruzana en esa ocasión para defenderse, explicando que no era su concierto y que no estaba preparada para cantar ante una multitud esa noche. Ella iba muy elegante, entonces yo me veía en pijama. Aunque eran pantalones anchos, eran muy bonitos. Finalmente, tanto Pedro Sola como Pati Chapoy reconocieron el talento innegable que Lucerito ha heredado de sus famosos padres y aplaudieron su valentía al cantar junto a una de las artistas mexicanas más queridas y exitosas de los últimos tiempos. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo vieron el reclamo de Lucerito a Pedro por hablar mal de su vestuario? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Eugenio Derbez reacciona a la supuesta reconciliación de su hija con Mauricio Ochman. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!